Sin preguntar quién eras Me enamoré Y seas tú quien seas Siempre te querré No sé de dónde vienes Ni lo que tú prefieres Tan solo sé que al verte Yo me enamoré Por eso tú Serás mi bebé Solo tú mi bebé Baby, baby, baby De mi alma Oh, 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 oh El resplandor del cielo Podrá cambiar Lo que por ti yo siento Nunca cambiará Del mundo nada quiero Questo tú antilutando Mi amor, oh, oh, oh Oh, 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 oh Mi amor, oh, oh, oh ¡Gracias!